¡Parece que ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Hola, hola, 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 todo el mundo! Aquí tratando de ver que funcione como debe ser. Vamos a ver. Y ahora sí, estoy escuchando mi voz. Hay un poquito de delay, pero normal, manejable. Cuando saludamos a mi querido Garra. Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos. Soy Jorge Carán, el Dr. Carán Ochoca. Hoy con una poderosa, poderosa transmisión de un poderoso, poderoso juego como es K.U.R. La verdad, este juego lo estoy tratando de transmitir desde hace rato, pero no he podido. Vamos a ver si hoy sí se dan las cosas y el juego funciona como lo estamos esperando. Yo este juego quiero contarle un poquito la anécdota, si me lo permiten. Sin embargo, aquí voy a seguir corroborando que esté funcionando porque... ¿Qué cosa? Este juego lo jugué, hará cosas de unas dos semanas antes, tres semanas antes tal vez. Lo pensé que lo había transmitido y resulta que no, que no funcionó. No, mejor dicho, yo sí lo pude jugar, pero lo jugué, lo disfruté, incluso hasta entró mi hijo. Nos reímos, nos reímos, charlamos. Y cuando ya miré, no había salido nada en YouTube. Así es mi querido Pesky. Así es querido Pesky. Yo sé que su merced en el fondo, así me cuestione, me critique, se burle, me quiere. Entonces, mi querido Pesky, ya que estás ahí, te quiero pedir un favor, así como a todos. Porfa, avise si estoy transmitiendo, si deja de salir la transmisión. Porfa, cuénteme. Pero bueno, no voy a ir con más dilación, sino vamos a disfrutar del juego. No, porque bien que vale la pena. Vamos a ver cómo es esto. Creo que este juego, como ya lo había iniciado, de la campaña, desafíos semanales. Juego muy bonito en su puesta a punto. Misiones. Vamos a ver si, si me permite volverlo a iniciar, porque yo ya lo había iniciado. Tengo miedo por el virus EP1000. ¿Cuál es ese? Vamos a volvernos acá un poquito. Acto 1, Ciudad de Florida. El juego está sonando duro, 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 duro. A ver si le bajo un poquito de volumen. Ahí tal vez. Listo. Oiga, cómo está sonando duro este juego. Ahí creo que ya suena mejor. Me avisa si le bajé mucho. Listo. Vamos a ver. Es que yo quiero ver. A ver. Kaijuar. Es que quiero ver si empezamos acá una reunión siniestra. Yeropon, te informe de la situación. Este es un juego muy en la línea. Se me olvidó, no me acuerdo de qué me estás hablando. Maestro, los preparativos han finalizado. Este es un juego muy en la línea. Los que recuerden de serie japonesas como Ultraman. Bueno, la misma Kaijuar. Tenemos cuatro unidades listas para el combate. Ya lo van a ver. Es muy divertido. Report. No, no, no estoy desubicado. Discúlpame mi querido pesky, pero es que me pongo bastante lento y muy nervioso cuando el juego me ha dado tanto lido. Solo cuatro. El juego tiene un buen sentido del humor. La simulación demuestra que cuatro unidades son suficientes con un índice de éxito del 87%. Las formaciones enemigas cuentan con un arsenal de qué estás hablando. Es que me haces pensar en Report, en Disaster Report, un juego nipón que es bien interesante sobre ello. También hay otra llamada Report que es un juego de móvil. Entonces no sé si me estás hablando de eso, si me estás hablando de Code Veronica, si me estás hablando de Resident Evil. No sé de qué me estás hablando. No sé de qué me estás hablando. Enviando resumen de ambos perfiles. Calculando nivel de amenaza, las ideas de la doctora son preocupantes, pasando al estratégico plan 9. ¿Otra vez? Nunca utilizamos los planes 1 al 8. Estoy hablando que lo voy a reportar. ¿Y cómo? ¿Por qué me va a reportar mi querido pesky? ¿Qué le he hecho? Afirmativo, ya no fue antes de iniciar la misión. La doctora Warner será nuestra prioridad. Por no acordarse, le voy a decir a Universe. Ya entendí, ya entendí, mi querido pesky está hablando de un virus, de una serie animada muy bonita. Que hizo una streamer y amiga común, youtuber también, Universe506. Para que lo visiten en el canal, donde este servidor hace un cameo que espero disfruten también. Ya, no, pero a ver, mi querido pesky, no, tengo que tener la memoria de oro. ¡Ja, ja, ja! ¡Este pesky! Listo. Comienza la guerra. ¿Será que es acá? Año 2000... 2000. Las megaburbes y constantes crecimiento abarcan casi toda la superficie del flareta, sustituyendo a los Estados Unidos como centros de poder político. La ciudad de Flow que es famosa en el mundo entero por su tecnología de vanguardia, su reluciente rascacielos y por todas las horas que se pasan en la oficina a sus habitantes. ¡Guau, guau, guau, guau! Nada más y nada menos que OneHabGamerLive, el youtuber de los HapoJuegos. ¡Qué honor me está haciendo al visitarnos! ¿Cómo vas, mi querido Johan? ¡Qué genial que estés acá! Él, mis queridos amigos, es el duro de HapoJuegos. Te acaban de escoger como alcalde de esta fantástica Metropolitana. ¿Y confías en tener periodo... ¡Ay, no alcanzé a leer! Pero bueno, es que estoy muy emocionado que nuestro querido OneHabGamerLive esté acá con nosotros. ¡Qué verdad de muertos! Aquí está todo el repaso, ¿no? En estos páramos donde nunca pasa nada. Vamos a jugar la misión porque es que... Quiero volverlo a repetir por lo que les digo. Yo lo transmití y no me funcionó. O sea, sí me funcionó. Yo lo jugué, pero... Cuando pensé que todos lo habían visto... Porque este es un juegazo. A mí me gustó mucho. Es un juego de estrategia por turnos. Nos trae la bienvenida a la base militar que habrá de muertos. Esto, Alteza Majestad. Escriba su título de trabajo. Alcalde, gran poder, líder atrevido. Pongámosle alcalde. Esguete honorífico. Listo. Pongámosle al Alteza. ¡Ajá! Alteza, así es como tenemos que llamar al alcalde. ¡Ja, ja, ja! Iniciar el recorrido. Uy, Doc, ¿qué presenta? No, más que merecido, mi querido OneGamerLive. Lo pueden encontrar. Él es el youtuber de los Apojuegos. Poderosísimo canal. Acá y en Facebook. Creo que también estás en Twitch, ¿cierto? Por aquí su puesto, Alteza. ¿Cómo te ha ido, ya? Bueno, vamos a iniciarlo acá. Este juego tiene una puesta en escena muy genial. Actividad sísmica detectada. Entrante. ¡Kaiju! Vean los textos de cada uno. Es que es genial. Lo más seguro es que sea un armadillo corriente y maloliente. Es un niño jugando con un dron y toda la gente ya hablando, ¿no? Caramba, el problema. Esto tenía un tutorial, pero tenemos que localizar su paradero. Haz clic en el escáner parpadeante que aparece en la parte inferior izquierda. Acá. Ahí está. Captando actividad sísmica en esta zona. Ah, está cerca de nuestra base oriental. Creo que el comandante Carl estaba por esa zona. Haz clic en la base y despliega nuestros misiles. ahí despliegue mis cines ahora haz clic en finalizar turno ya veanlo si también las 3 redes ahora también probando la nueva plataforma trobo y como te hay un trobo mira que es la única a la que yo no le quería apostar ahí tengo el canal pero no he transmitido ahí esto no puede ser real es que esto me encanta esto no es de todos los días este es el armario más grande y malvado que he visto en mi vida démosle caña haz clic izquierdo en sus misiles misiles a escribir el chela casi la en la casilla roja que hay junto al callu y médico acá hay aquí me pico y no va a poder clic derecho en la casilla roja ahí haz clic derecho acá oiga no podía 20 comer me acuerdo clic derecho en la casilla roja acá qué pasa por qué no me acepta será que tengo un modelo momento a ver vamos a ir con cuidado acá como es calle puede moverse hacia este otro lado por su turno acá se supone que es pero porque no me lo da dico que tengo que acordarme bien ya ahora sí es más rico el juego el coca manita en una base más grande haz clic izquierdo en el cimiento central que hay junto a la carretera y construye una base militar listo vamos acá base militar listo ahora es que en el cimiento que hay junto al río las unidades terrestres no pueden cruzar el agua así que construyamos un aeródromo aeródromo ah juego táctico de la vieja escuela de este calluar así es y es muy muy sabroso esto es parte de tutorial muy rico las bases no pueden desplegar unidades en el mismo turno que las construyen así que haz clic de finalizar turno y ponte a rezar tiene un buen sentido el humor por demás ahora el callo vea y además es poderoso vea turno pero avanza a mí me hace acordar mucho de los juegos de nintendo pero de la nintendo famicom de los de 8 bits el bicho ese acaba de prestar a car destruya nuestras tropas y edificios a golpe de pisotón a donde irá ahora haz clic en el caillou hace clic en el caillou parece que el caillou siempre se moverá hacia el edificio más cercano ahora vendrá hacia nuestra base militar oh oh sobre el caillou están sus barras de vida también hay un gran 4 junto a su barra de vida actual que supone que indica la velocidad del movimiento oh 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 por suerte podemos reparar unidades a bajo coste haz clic en su base militar y repara nuestros misiles listo vamos a reparar misiles reparación haz clic en su erótgomo y despliega un caza listo vamos a despliegar un caza 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 las unidades no se pueden mover en el mismo turno en el que se despliegan así que haz clic en finalizar turno listo ahora le toca a caillou snake bueno y va avanzando tin 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 es un juego muy muy sabroso lo que les digo yo lo jugué la base tan rico yo decía no les va a encantar y cuando veo no no se transmitió y aparte de eso youtube me medio me medio como sancionó porque quedó como si hubiera transmitido como un especial de como 101 horas una cosa así por supuesto yo lo borré porque pues nada era absolutamente vacío pero yo no lo hice a posta nada oye ve si se ha movido y 4 casillas atácalo con sus unidades haz clic izquierdo para seleccionarlas y clic derecho para moverlas listo clic izquierdo para seleccionarlas acá no me entico clic acá ay a ver ay ay tas 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 oh y ahora esta casa al ataque oh jajaja genial toma lo hemos ralentizado pero no lo suficiente va a llegar a nuestra base oh no oh no lo sé necesitamos tanque despliega un tanque en la base militar oh oh base militar despliega tanque despliega otro casa y termina el turno otro casa y finalicemos turno y ahora el callo espero no decir una locura pero tiene varias referencias como final fantasy tactics final m tactical y all the battle y sabes cual y de pronto la gente no lo va a hacer mucho pero yo sé que tú sí el de capitán subasa el de supercampeones en el estilo rpg por turnos uy vivir para morir otro día me encanta que en las casitas la gente está oriando ah has visto eso los tanques tienen la habilidad de ralentizar los callos tardan un movimiento entra extra en destruirlos así que el tanque ha salvado nuestra base por ahora repara tu tanque despliega nuestro casa y sigue atacando reparación del tanque despliega nuestro casa este ahí aquí tenemos otro casa no acá acerquémoslo qué más podemos hacer despedimos a la otra casa tengo combustible justo listo acá podemos hacer algo no finalicemos turno hola hola gameplays bienvenido como esta como estas mi amigo bienvenido mi amigo uy seguí ralentizado pero uy debí haberme mudado de este sitio y me debí haberme mudado dice ay no puede ser maldita sea esos dos barrios peripéricos están a la misma distancia así que atacar a uno de los dos de forma aleatoria dios mío ya no tenemos cómo defender tenemos que infligirle daño más rápido para detenerlo posiciona tus casas para atacarlo mientras está dentro de tus posibles rutas por qué los casas infligirán dos de daño cuando el callo los pise hazlo para salvar esos edificios listo casas pin ahí y acá será no ahí no acá mándico ay creo que la embarré no no la embarré tú haces el Sport Tactical ah lo pusiste donde está Sport Tactical RPG sí así es mi querido OneGamerLive sabes que para mí es a mí cuando me han preguntado en entrevistas cuál es para mí el mejor juego de todos los tiempos yo tiendo a decir ese por qué por qué los casas infligirán dos de daño cuando el callo los pise hazlo para salvar esos edificios no pero y este qué lo puede despejar pero no va a llegar bueno vamos y aquí no puede hacer nada no puede hacer nada no y aquí puede despejar algo no puede hacer nada no no puede hacer nada no no puede hacer nada finalicemos tú no me da nada acabar el edificio uy ah pero lo detuve un poquito ay no no mucho se dañó el edificio uff jajaja ay menudo alarde de fuerza uy va por el otro edificio oh oh no pero creo que podemos estrancar a los pongámoslo acá ahí ah qué tonto ahí hoy lo tumbamos venga a ver este qué tanto llega y no llega mucho pero bueno que ese ahí y este ahí nunca te rindes sigue reparando casas según sea necesario y deja que se los cargue no no puedo repararlos ah pues es que no me los han dañado pesqui te estas preguntando cuantos es streaming mi querido OneGamerLive en Twitch creo que debo finalizar turno vamos a ver uy oh ay me acabo mis ay va a acabar el resto economía nunca te rindas sigue reparando casas según sea necesario oh no oh no reparamos el casa tiene luz verde por su turno aquí dale ay derrotado uff entre los mejores juegos que marcaron aparte de su base para mí está el ninja Rickeden Gaiden y el Rockman sí señor oye la música hemos alejado ese de gano a lo bueno es que no me he entrado en pánico o no para nada jajaja el juego me hizo algo así y todo me pareció genial espero que podamos salir de la base después de que ese armadillo gigante lo haya hecho post patina victoria y esto era tutorial este sonido este sonido es muy contra y ahora que listo 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 entonces ya hicimos la ciudad de floquios quebrada de muertos comencemos comencemos caju bar misión completada completa hasta el turno nueve esta ya la hicimos pero la vamos a jugar para que la vea me la voy a poner en normal porque si no me atienden vean me hice en su momento 1458 creo que esta es una nueva la vamos a repetir si bueno hemos perdido el hangar de tanques pero por lo menos el bunker de comandante ha resistido si peor pudo haber sido a ver actividad sísmica jajaja uff capitán su base a traer recuerdos de vietnam en la super nes si señor aquí debemos conseguir ay no alcance a leer me encantan los textos me va a morir se acabo necesitamos construir una base militar y una aeródromo para despejar tropas en la región vamos a ver aquí detectar los los costes iniciales son 12 así que necesitaremos más dinero alcalde y guarde una parte de los impuestos recaudados para construir una base ve haciendo clic en finalizar turno hasta que tengamos dinero captando actividad sísmica en esta zona laboratorio no no podemos hacer nada aquí no entiendo por ahora no tengo día asignado pero voy echando el espacio del dog activen las campanitas claro que si y que rico que hayas venido mi querido one gamer live de verdad que si de verdad que yo admiro mucho trabajo que hacer bueno finalizamos todo para que hagamos billete ay no fue mucho tiempo vealo esto es muy sabroso turutut 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 en mi época los callos eran el doble de grandes quiero verlo quiero verlo algunos edificios producen dinero cada turno el dinero puede se puede utilizar para implementar o reparar tropas y construir edificios si bien el concepto estratégico y por turnos es muy bien hecho ay que paso acá espera que es ese vaso azul nunca lo he visto antes eso sería ciencia y en el medidor de ciencias y estamos un paso más cerca a la victoria así que la ciudad es igual a la victoria eh puedo acabarlo mantengamos esa ciencia rodando militar vea ya deberíamos tener dinero suficiente acá está muy chévere las animaciones es cierto están brutales haz pie en cimiento para construir una base militar o un aeródromo listo miremos los cimientos acá base militar o aeródromo aquí puede ser una base militar listo que otro cimiento hay acá un aeródromo no me alcanza no no me alcanza entonces finalicemos turno oh oh uy le tiene ganas al edificio uy ay como es de fuerte necesitamos más tanques economía eso es la propiedad privada listo y vamos haciendo dinero necesitamos más dinero ese simio acaba de derribar la torre de Frioquio esto es una declaración de guerra selecciona nuestra nueva base para desplegar una unidad e ir a por ese bicho vamos acá tenemos base militar despleguemos despleguemos misil 12 misiles acá listo que más tenemos aquí podemos hacer algo no 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 tenemos dinero finalicemos turno a ver qué pasa ahí va el caillou si ayer nos contó mi querido garra aquí universe está toda contenta uy da igual el sitio está hecho en arruinación da igual el edificio de la PMI para que se pasaba todos los días dice el otro ay toda necesito más dinero nuestras unidades están operativas durante toda la misión las bases son solamente puntos de despliegue oh oh como contamos con unidades terrestres y aerotransportadas necesitaremos una base militar y un aeródromo para desplegarlas todas pero ahí sigue avanzando y no nos puede hacer nada no acá acá listo hacemos despliegue base militar un misil podemos sacar un misil no un tanque sacamos un tanque para que tengamos todavía no podemos desplegar nada no tenemos muy poco dinero pero finalicemos turno no hemos podido atacar y este gorila está destruyendo todo y hay que tener paciencia en estos juegos que alguien haga algo pero es muy sabroso el juego de verdad que en su juego me ha parecido muy muy rico ya podemos podemos construir una base por cierto soy tu consejero y eso significa que se me dan bien los consejos jajaja listo haz bien los retratos de los consejos de la parte inferior izquierda para hablar con los consejeros de las misiones listo ahora podemos atacarlo pero preferiría construir una base aeródromo listo y creo que ya podemos atacar con estera pongámoslo ahí y avancemos con esto también y que más podemos hacer preparar algo no 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 tengo suficiente dinero listo finalizamos turno el callo y uy está fuerte y tiene mucho movimiento vea uy el edificio nooo ay me va a acabar la ciudad déjame que denme una foto de sobre el instante el edificio cumpla con los estándares jajaja ah me encanta Super Robot Tizen si señor muy buenos juegos listo a ver aquí creo que ahora si podemos disparar listo disparemos oh le dolió si que te dolió si ahí oh y ahí de paso defendemos y aquí que podemos hacer despliegue misil y tanque tenemos aquí podemos hacer algo base militar ni aeródromo no no despliegue bombardero y caza desplieguemos un caza listo y aquí un tanque esos tanques son como chéveres listo creo que ya podemos finalizar turno por lo menos ya tenemos como defendernos parece un King Kong ¿no? a ver ahí el tanque ayuda a ver ahhh eso es huy úpale pero que jajaja ay dios mio oh oh creo que podemos reparar el tanque militar no no el avión ahí misiles ahí misiles ahí despliegue y aquí que podemos hacer gota de jamaca aquí no acá despliegue despliegue y acá tenemos venga despliegue un tanquecito más chiquito y aquí que y aquí otro bombardero que carajo y aquí podemos hacer algo no no finalicemos turno está acabando todo ese gorilita eso ay pero me da duro mis aviones ay me los está acabando todo economía pero nos ralentizamos guitar aquí listo démosle con todo ay ya casi démosle ahhh 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 es muy sabroso ahhh ahhh es sobrevivido jaja lo hicimos las bebidas son por mí esta noche qué tal ahhh 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 simplemente nos ganamos un gran avance si podemos completar las estrellas de avance científicos en el panel inferior izquierdo deberíamos poder presionar los monstruos listo 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 finalizamos turno ahí hacemos un dinero militar a ver qué más podemos hacer será que tenemos va a ser nos llevamos un aero como no qué más podemos hacer no reparar algo acá finalizamos turno a ver qué pasa el callo se acabó viene otro oh 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 mamá mira por la ventana otra vez caramba pero ahora estamos con menos armamento que se retira ahhh bueno me asusto un momento qué pasa por qué se va jajaja esto está muy curioso se va porque he conseguido completar mi suero anti cayus se lo dio a uno de mis estudiantes y se lo acaba de administrar al callu se me pierde el mouse oh era ese tío que iba corriendo con un plátano gigante con qué con un plátano gigante decía que era importante y lo colgamos del balcón de ese último edificio en ruinas bueno supongo que al menos ha funcionado es muy salgoso eh tenemos que reunir inmediatamente mi laboratorio para discutir ciertos asuntos pero bueno la victoria es nuestra listo hicimos hasta la opcional uff comienza la guerra listo aquí ya miremos la noticia de ultima hora hoy la famosa torre de fratios se derrumbó bajo el peso del gorila de 300 pies que la subía en el distrito frente al mar se observó una enorme moza en forma de lagarto después de un carro de comida mantén la calma y permanece en interiores a menos que su edificio se caiga a su alrededor es muy bien hecho el juego suena delicia eh listo medidas de emergencia en la región remota de la costa del bloque se ha avisado un caillu peligrosamente cerca del laboratorio la doctora misteriosa resiste todo lo posible asegúrate de evacuar cuando el caillu se acerque demasiado listo vamos a jugarlo a nivel normal listo esta quien sabe si la mantenga creo que esta es el laboratorio menuda valla electrificada eh en que te has especializado y en que te has sacado el doctorado para que te llame doctora soy la caillula número uno del mundo me dedico al estudio de los caillus lo que la gente de aquí conoce como caillus gigantescos vaya que casualidad llevamos todo el día luchando contra caillus gigantescos ya por eso estoy aquí he estado rastreando al caillu con sismógrafos sismo que? sismógrafos sirven para medir las vibraciones del suelo como las de un terremoto el movimiento de un caillu puede provocar un efecto similar osea podemos seguir a a quien? a estos bicharrachos piu hu se abre la vela no te confundas ellos son cazadores estoy mirando que este funcionando bien ellos son cazadores no podemos derrotarlos en combate al menos no permanentemente nuestra única esperanza es el suelo anti caillus experimental empecemos la misión en este caso a que estamos esperando? es hora de salvar a la ciudad si pero recuerda que nuestra prioridad es completar la elaboración de mi suelo anti caillus si el caillus se acerca demasiado a mi laboratorio habrá que evacuarlo les diré a mis alumnos que esperen están acostumbrados a ayudarme con las mudanzas tu laboratorio doctora la misión del tutorial dejó muy clarito que el caillus siempre va por el edificio que tengas mas cerca que te hace pensar que vendrán a por ti? que te hace pensar eso? a ver a ver tengo mis sospechas vale mas estar preparado para cualquier cosa estoy buscando los comentarios para intervenir ahora no va a poder listo vamos espero que esté funcionando es que estoy tan nervioso que no esté funcionando espero que va a cerrar acá entrante cailló a ver si sale mensaje alcalde este es mi laboratorio protégelo uy caramba base militar ya tenemos bases aquí podemos empezar a desplegar nuestra tropa inmediatamente listo ah ya sale captando actividad sísmica en esta zona listo a ver despliegue misiles o acá también despliegue misiles ahora que llueva fuego aquí podemos desplegar algo no finalicemos turno uy oh uy ah no 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 economía impresionante pero que es eso? 6 puntos no estamos debil en militar ya no hay tierra no no podemos hacer nada acá a ver acá despliegue tanques tanques y despliegue bombardero listo finalicemos turno para ver el caillú que hace uy para dañar el edificio ni modo estaba muy cerca ¿quién va a pagar esto? se acabó me mudé aquí pasó listo militar alteza se va a producir un proyecto secreto por turno es una fuerza oscura debe estar ayudando al caillú oh oh si ven que el juego tiene bastante trama la larga y es que este no tenemos como atacar así que quédese acá tranquilo más bien acá vamos acá ay acá listo listo es aquí que puedes pegar misil o tanque pero no primero de todo vamos a mover acá este vamos acá ay listo y a ver si hacemos más más casas listo te puedes pegar algo no tanques son duros para que y este que puedes pegar no démoslo ahí tenemos que el caillú dañe ahí no había de otra tu 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 uy esta ciudad está hecha bicarbonato porque hace como una vibración así como si algo se estuviera activando vea jajaja listo avance científico por el poder de la ciencia ay callu sabroso que dice cual será el avance listo esos candados rojos de la parte inferior izquierda son nuestra seguridad si se suprimen por completo si se suprimen por completo el callo encontrará la doctora warner e irá directo a por ella cuáles son los callos rojos estas cosas avance a ver acá no no avancemos con el avión pegámoslo ahí ay acá avancemos acá avancemos acá aquí podemos armar algo, un misil no está de más y el avión avance también acá y a ver si podemos producir algo o no, terminemos turno el callo listo, vamos a ver listo ay dios mio listo, vamos a ver a ver, en la brecha vamos a hacer algo ahí el callo acaba de destrozar un puesto de vigilancia que proporciona seguridad proporciona seguridad oh oh ralentiza el callo y protege otros edificios de seguridad para retrasar el momento en el que el enemigo encuentra a la doctora tenemos que evitar que llegue acá no pero ahora sí podemos combatirlo como es si la seguridad llega a cero se puso en una brecha y Kaiju puede ver la ubicación listo, entonces ahora sí podemos empezar a atacarlo listo ah por fin ah por fin acá aquí y aquí este también que proteja no será este lado este este lastimosamente no hace mayor cosa pero avance acá y este también avance que podemos hacer acá despliegue casa informandero otro casa que más podemos hacer acá hola hola rpk games thank you for your life mi amigo gracias 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 listo creo que podemos finalizar turno si si finalicemos turno uy a ver acá ay no puede ser avanzo por este lado no 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 eso buen golpe uy pero me daño mi avioncito no uy pero qué bueno aquí nos toca hacer un ataque masivo como la doctora a donde la doctora warner y carajo se ha producido una brecha el inversor ha superado nuestra seguridad oh no listo alerta roja tenemos una brecha que no cunda el pánico podemos evacuar si el callu se acerca demasiado si necesitan más información llámame por el panel de consejos donde esta el panel de consejos ahi esta no no lo veo pero creo que podemos intentar atacar a ver acá listo todos atacando ataca también ataca también ay todos dándole imposible no podamos hacer algo acá protege ataca ahi demole demole y avance ahi despedimos un otro bombardero ahi despedimos un ahi no pude reparar de casa hagamos que ir para evacuar no asi esta su lejo por su turno no dejemos que todavía no finalicemos que yo creo que ahi lo distraemos uy y y a ver cuantos me acaban ay ahi me daño dele 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 con todo uy me esta dañando todo oh no no siempre la ultima carta del mazo y carajo esta dificil pero no imposible se esta acercando perigosamente no mas 8 de salud pero que injusticia es esta ay no podemos vencerle hace todo lo posible para realitizarlo a ver aqui que reparemos los tanques no acá ahi asi para trancarlo y de una vez dispararle ahi ah damole carajo y este si muevas hacia aca reparación bombardero y reparación de un caza listo y creo que esta aca será que hacemos un clic para evacuar evacuar camión y esta de gatti es pagar a los boletos de velocidad bueno el laboratorio en que ya estaba todavía continúa siendo el objetivo de los Kaiju oh no pero bueno creo que podemos salvarnos no pero aqui el edificio nos protege no? no dejemoslo ahí finalicemos turno a cambiar al barco revisen su chaleco salvavidas vamonos por aca jajaja jajaja nada mas que nos volamos hasta ahi finalicemos turno el Kaiju ay pero es que me da golpe de cola y me ataca hartisimo no 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 el pánico se agarra la ciudad ya que la Dra. Valerino no está en el laboratorio trabajando en un suelo anti-emosco no se produce ciencia o dinero bueno entonces ya estamos acá a salvo no? pues la Dra. ahí está a salvo Listo Militar Sin producción No podemos hacer nada Listo, golpeé con la perro Aquí, con este Ahí, ataquen La perro es súper fuerte Ahí 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 Reparación tanque Y aquí Reparación bombardero Y esto yo creo que toca que Se vuelve lo más que pueda Acá La perencia de laboratorio Listo, ahí quedamos Evacuar camiones gratis No, pero Finalicemos que no quiero gastar ahí el turno Creo que él va a atacar pero no llega hasta allá Caramba, si está difícil Eso le dimos Ay, pero nos mató Uy, me destruyó el laboratorio Necesitamos que vengan los superhéroes Listo Avance, avance, avance científico Lo romperemos Ese avancito que nos puede ayudar Militar Listo Avioncito Tanque Tanque No 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 Avion Listo, ahí Acá mejor Avion Por acá Que más podemos construir Reparar misiles Y acá Reparar el caza Ah, yo creo que Podemos finalizar el turno No creo que nos llegue tan rápido Uy, esos golpes de cola No cuento con ellos Está muy emocionante Esto vamos a ver Y está súper poderoso Uy, pero bueno Ahí sigue esto Estoy viendo todo Ay, va para allá No contaba con eso Yo ya no tengo Cómo defenderlo Militar A ver Hasta dónde puede llegar Ahí Vamos a atacar Este también Avance lo más que pueda Lo mismo este Lo más que pueda Este acá Lo mismo este Ay Aquí Reparemos misiles Y reparemos casita Y finalicemos turno Va a destruir allá ¿No? Uy, pero es que Ataca a las unidades De Por retaguardia Ay Va a acabar esto Y quedamos con menos financiación Para hacer obras ¿No? Ah, no da igual El edificio era feísimo A veces Listo Seguimos Se ha producido una brecha El invasor ha superado Nuestra seguridad Pero estamos lejos No nos No mentico Aquí Ahí Hasta acá Listo Vamos a acercar Hasta aquí Ahí Ahí Y más bien Miremos Que podemos Solucir Para Reparar Bombardero Creo que no podemos hacer nada más acá Donde está el otro edificio Creo que ya ¿Puedo hacer algo acá? No Listo Se nos va a acabar La base militar Pero bueno Estamos a salvo Es que no contaba Es que no contaba con que me fuera a acabar Ahí Ay Me la acabo Oh Y ahora vuelve Uy Ay Pero bueno Lo ralentizamos un poquito Oye Siempre la última carta Uy Listo ¿Qué hacemos ahora? Con todo Disparemosle Sigue fuerte Ahí Fue bonita Pero Alcanzamos a lastimar Aunque sea un poquito También De nuevo Con todo Ay Pero es que no se lastima Casi ¿No? Ahí Aquí A ver Acá ¿Qué podemos hacer? Reparar tanque Y este avance Ay avance Aquí podemos guardar algo No Finalicemos turno y devare Ay Ay Pero es que con la retaguardia Me ataca Me acá A mis A ver Ataquenlo Ay le dan Pero no le hace hace nada Uy Bueno Lo ralentizamos un poquito Uy Está avanzando Está avanzando Está avanzando Está avanzando Vamos a ver ¿Qué podemos hacer acá? Ahí Está súper resistente Luchar por Flockio Todos contra él Ahí Aquí 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 Y Que hay que reparar el tanque Y acá Un caso Y finalicemos Ay Todavía sigue muy fuerte Que bicho Cada vez más fuerte ¿No? Vamos a ver Si lo hagamos No es que se recupera Y miren Cómo avanza Ay Dios Ya va a ir Donde la doctora Está muy cerca Creo que aquí Me toca mudarme Se retira Uy Se retiró A tiempo Bueno Al final No ha estado tan mal Es fácil decir eso Cuando tu puesto de trabajo No ha quedado Reducido a escombros Me iban atendiendo Te aseguro Que no te hemos puesto Bajo ningún tipo De peligro real No creo que el chafer De la furgoneta De evacuación Piense lo mismo Bueno Ganamos Pero Una victoria extraña Medio pírrica La cosa Pero ganamos La doctora Sobrevivió Bueno Mis amigos Ya hemos podido ver Misión completada Medidas de emergencia Hemos visto En lo que consiste El juego Alteza Es hora De que lo pongamos En nombre El Caillou Nuevo récord subido Posición mundial El 1406 Bastante 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 Sabes El juego Como lo pueden ver Espero les haya gustado Tanto como a mi Compartirlo Por fin Lo logré Espero que si quede En Youtube Porque la vez pasada Insisto No me quería quedar Pero creo que hoy Si ya todo Salió como debe ser Y bueno Mis amigos Esto ha sido Todo por hoy En Doctor Karan 8K Desde Youtube Mañana Nuevo juego Acá en el canal Mañana También en Twitch Hoy voy a dedicar Un rato A familia Mis amigos Se les quiere mucho Y no lo olviden Con el Doctor Karan 8K La vida es Juego Hasta mañana Mi gente Se les quiere No olviden Si les ha gustado Este contenido Suscribirse Seguirme También seguirme En mis canales En Twitch Donde transmito Juegos distintos También los contenidos Que tengo en Instagram Tik Tok Mañana subo Nuevo contenido En Tik Tok Facebook Que transmito Los lunes Abrazo mi gente Y todo siempre diferente Cuídense mucho Ya les bendiga Uuuu